Una grabación donde se denuncia el posible fraude electoral tiene a la expectativa la elección del alcalde de Sahagún en Córdoba, Carlos Elías Hoyos. Según la denuncia presentada por el candidato perdedor, Jorge David Pastrana, la voz de las conversaciones de Rodrigo Molina, abogado del candidato ganador. En esa grabación aparece la voz del señor Molina, como presuntamente ingresaron 90 bolsas en el municipio de Sahagún de manera fraudulenta. Hoy el abogado dijo que no se prestó para ningún acto de corrupción electoral. Frente a las grabaciones, hay cosas que yo he dicho. Es su voz. No sé por qué no la ha oído, pero hay cosas que yo he dicho. Una, que se les cayó la presunción de fraude. Carlos Elías Hoyos, el alcalde electo, dijo que su elección fue transparente y que no hubo fraude. Mi contrincante no supo perder de una u otra manera y empezó a hacer unas reclamaciones injustas, hacer unas acusaciones injustas, la cual deberá contestarme también en los estados judiciales. Y en otro rincón del país, Bichada, el candidato perdedor, Blas Arbelio Ortiz, quien hace cuatro años fue destituido por fraude electoral, demandó la nulidad de las elecciones porque, según él, le hicieron fraude en el municipio de Cumaribo. La registraduría le negó las pretensiones y envió el caso al Consejo Electoral. Y que nosotros sí nos daba temor en que hubiera un fraude electoral cuando sabíamos que nuestra contienda era contra alguien que ya había hecho el fraude. Las dos elecciones dependen ahora del Consejo Nacional Electoral.